Señora Presidenta del Congreso de la República, señores Presidentes de los Poderes Públicos, señoras y señores congresistas, señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático, autoridades civiles, compatriotas, todos. A tres años de asumir el mandato que el pueblo me concedió en las urnas, me dirijo a ustedes, peruanos y peruanas, con un mensaje de optimismo y de esperanza. Estamos construyendo un Perú con progreso para todos, con el firme propósito de avanzar a un futuro mejor. Aunque mantenemos desafíos importantes, estamos cumpliendo lo prometido. El desarrollo económico y el avance en la inclusión social son firmes. Más allá de las variaciones en la tasa de crecimiento, el Perú es un país con solidez macroeconómica y cifras robustas. Hemos tomado las medidas necesarias para que nuestro país siga liderando el crecimiento en la región y seguimos trabajando para generar progreso para nuestras familias. Las reformas están emprendidas. Los grandes proyectos productivos y las megaobras comprometidas y en marcha superan hoy el impacto e inversión a aquellas realizadas en varios periodos gubernamentales previos. Sin embargo, tenemos que crecer más para seguir generando riqueza y empleo. En educación, salud y en la lucha contra el crimen y la delincuencia, debemos acelerar la marcha de las reformas y las acciones emprendidas. Por todo ello, acudo al Congreso de la República con confianza y firmeza, como presidente de todos los peruanos y peruanas, a presentar acciones para los asuntos que aún nos desafían y a reafirmar el camino que nos queda para los siguientes dos años. Pero sobre todo, vengo a pedir a todos los estamentos y fuerzas políticas del país y también a la población que asumamos juntos el reto de llegar al bicentenario de nuestra independencia con un Perú líder en Sudamérica, sin pobreza extrema, con igualdad de oportunidades, con instituciones sólidas, orgulloso de su diversidad cultural y de la capacidad de su gente. Estas grandes tareas reclaman unidad, acción y confianza, porque un país en confrontación constante no llega a ninguna parte. Hacer realidad esta renovada visión de inclusión sobre la base del desarrollo de la infraestructura social y la dinamización de nuestra economía implica claridad y concentración en los esfuerzos. Por ello, hemos establecido una agenda priorizada para estos dos últimos años sobre educación, salud, seguridad que merece el compromiso de todas las fuerzas políticas, sociales y del sector privado. El primer y gran compromiso es por la educación, es a lo que he aspirado siempre como padre de familia, como peruano y ahora como presidente de la República, darle a nuestros hijos las herramientas que les abra las puertas del futuro, los haga dueños de su destino y ciudadanos del mundo, que los haga sobre todo mejores personas con virtudes y valores capaces de hacer progresar a sus familias, a sus regiones y a nuestra patria. Por ello, nuestros objetivos son claros. El Perú del Bicentenario debe contar con una educación de calidad, con docentes motivados y competentes y con ambientes que estimulen y faciliten el aprendizaje y con una gestión orientada a que cada niño y niña alcance su máximo potencial. Durante décadas en el país se ha dicho que la educación es prioritaria. Sin embargo, no hemos sido capaces de plasmar esta prioridad en una atención integral al sector y una mayor asignación de recursos. Es momento de materializar el compromiso que el Perú debe asumir con sus niños, niñas y jóvenes. Quiero anunciarles que a partir del próximo año vamos a incrementar la inversión en educación en alrededor de 0.5% como porcentaje del Producto Bruto Interno. Esto representa un incremento histórico de cerca de 4 mil millones de soles en el presupuesto educativo. Si asumimos el compromiso de seguir en esta ruta en los próximos años, llegaremos a la meta planteada hace más de 10 años en el Acuerdo Nacional. Tenemos una ruta y metas claras por invertir estos recursos en cuatro pilares. revalorización de la carrera docente, inversión en infraestructura educativa, mejor en la calidad de aprendizajes y modernización de la gestión. El primer pilar está enfocado en nuestros docentes. A ellos les confiamos la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Es decir, les confiamos el futuro de nuestra patria. A través de la capacitación, mejora de sus condiciones de trabajo y el reconocimiento de su esfuerzo y mérito, la ley de reforma magisterial nos permite darles las oportunidades de desarrollo profesional para que respondan a los desafíos de la enseñanza. En el marco de esta ley, en los últimos dos años, se ha incrementado la inversión en docentes en más de 1.500 millones de soles, de los cuales 1.100 millones están destinados al aumento de remuneraciones y 400 millones a bonificaciones para aquellos que trabajan en circunstancias más difíciles, en zonas rurales, de frontera, en el BRAEN, o en escuelas unidocentes o multigrado. En el 2015, continuaremos de manera decidida con la implementación de esta reforma e invertiremos al menos 1.000 millones de soles adicionales en la mejora salarial docente. Quiero anunciar que, como parte de nuestra política de premiar el esfuerzo y la excelencia del desempeño docente, se entregará desde este año un bono anual para ser otorgado al 20% de las escuelas primarias que hayan obtenido el mayor progreso en el desempeño de sus estudiantes. Además de compensar los méritos de nuestros maestros de hoy, trabajaremos en la búsqueda de los maestros del mañana. Por eso, hemos creado la beca Vocación de Maestro, que se inicia con 1.000 becas integrales para que los jóvenes más destacados de la secundaria reciban todo el apoyo del Estado, financiero y formativo, y se conviertan en maestros de excelencia. Durante 10 años, los procesos de nombramiento de maestros han estado congelados. Anuncio que el próximo año realizaremos un primer concurso de nombramientos. Este concurso pondrá una valla alta y, para reconocer esa mayor exigencia, implementaremos un bono de ingreso a la carrera docente para los más destacados. Necesitamos otorgar a los docentes, directores y alumnos mejores escuelas. Nuestro segundo pilar ataca esta enorme brecha, la infraestructura educativa. Durante estos tres años de gobierno, se han invertido más de 3.000 millones de soles en infraestructura escolar, la mayor inversión realizada en el país en los últimos 10 años. A pesar de este esfuerzo, la crítica situación de la infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo requiere que respondamos a un ritmo más acelerado, por lo que hemos creado el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Para los próximos dos años, aportaremos desde el gobierno nacional al menos 2.500 millones de soles y buscaremos, mediante mecanismos de obras por impuestos y alianzas público-privadas, agilizar inversiones en este rubro. Nuestro tercer pilar es mejorar la calidad de los aprendizajes en todos los niveles educativos. La escuela debe permitir que cada estudiante desarrolle las herramientas para llegar a su máximo potencial, emprenda el proyecto de su vida que anhele, llegue a ser quien quiere ser, no importa dónde viva, el idioma que se hable en su casa o el ingreso de sus padres. Todos sabemos que los primeros años de vida son los más importantes en el desarrollo del niño. Por eso, hemos incrementado en 14 puntos porcentuales el acceso a la educación inicial, especialmente en las zonas rurales. En secundaria, nos hemos planteado devolverles al joven una secundaria de jornada completa que le permita complementar su desarrollo con actividades extracurriculares. El próximo año avanzaremos con mil escuelas públicas que para el 2021 cuenten con toda la jornada completa y educación física como parte de la currícula escolar. El Perú es el único país de ingreso medio en la región que no cuenta con una política nacional de idioma inglés, lo que pone barreras a nuestros jóvenes para integrarse al mundo globalizado. Durante el 2015, comenzaremos a implementar la política nacional de enseñanza del inglés, de tal manera que en el 2021 todos los escolares egresen con un nivel de conversación de inglés que les facilite ser ciudadanos del mundo. Muchos de nuestros jóvenes con gran talento académico requieren estímulos, oportunidades y retos extraordinarios. Por eso, anuncio que el próximo año se pondrán en funcionamiento 14 colegios de alto rendimiento que ofrecerán el diploma de bachillerato internacional. Y para que estas reformas puedan ser sostenidas en el tiempo, el cuarto pilar está orientado a modernizar la gestión educativa a todo nivel. Particularmente, apoyaremos a los directores para que puedan gestionar eficientemente la escuela. Por eso, este año contaremos con 22.000 directores que han sido evaluados en habilidades pedagógicas y gerenciales. Y el próximo año, abriremos 8.000 plazas adicionales. Desde que iniciamos el gobierno, uno de los ejes centrales de nuestra política de inclusión es nuestro programa de becas, que permite a nuestros jóvenes estudiar en las mejores 30 universidades del país y 400 universidades mejores del mundo. La oportunidad de asistir a una universidad o instituto de calidad cambia el futuro y la vida del joven y la de su familia. En lo que va del gobierno, más de 30.000 becarios han sido beneficiados por Beca 18, Beca Presidente de la República y otras modalidades. Nuestra meta es superar los 50.000 becarios, por lo que este año hemos invertido casi 500 millones de soles y se tiene previsto invertir 820 millones de soles el próximo año. Adicionalmente, a la ley universitaria que retoma el rol fundamental que tiene el Estado de velar por la calidad en todo el sistema universitario, estamos trabajando una nueva ley de educación superior técnico productiva que fomente la inversión pública y privada de calidad porque es lo que requiere nuestro aparato productivo y es lo que necesitan nuestros jóvenes. Lograr la educación que todos queremos no es una tarea que se pueda completar en un solo gobierno. Nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestras familias requieren que nos pongamos al día y que avancemos con firmeza y convicción en la ruta hacia la educación de calidad que el Perú merece. Con ella, progresará cada peruano, pero además modernizaremos el país, aumentaremos la competitividad y productividad. La mejor en la educación es y debe trabajarse como una política de Estado que trascienda a los distintos gobiernos. Por eso exhorto a las fuerzas políticas hoy presentes a comprometerse a que la tendencia creciente en inversión en educación que hoy estamos confirmando sea irreversible. Una mejor salud significa que los peruanos y peruanas puedan desarrollar a plenitud sus capacidades y ser activos protagonistas de nuestro progreso de desarrollo económico y social. Por ello, hemos emprendido la reforma más importante en las últimas décadas, buscando progresivamente que toda la población se beneficie de la acción del Estado. El primer objetivo es llevar más salud a más peruanos, ampliando la cobertura de protección en salud. Hemos maximizado los esfuerzos por afiliar gratuitamente a los más pobres y vulnerables, como las madres gestantes, niños de 0 a 5 años y escolares de inicial y primaria de escuelas públicas. Ratifico el compromiso que a diciembre de 2014 todas nuestras madres gestantes y todos los niños que nazcan en el país estarán protegidos por un seguro de salud. Buscamos que una vida digna tenga como sustento una salud de calidad desde la concepción. Una madre gestante bien atendida que pasa sus controles prenatales en el establecimiento de salud es garantía de un bebé sano y vigoroso. Por eso, en el marco del programa Juntos, iniciaremos el programa Bienvenidos, dando apoyo a las madres de los distritos más pobres del país con un kit con ropa y pañales para los recién nacidos y consejería para cuidar mejor a su bebé. Asimismo, el próximo año, todos los escolares de inicial y primaria del ámbito Jalí Warma estarán afiliados al Seguro Integral de Salud. En esa misma línea de preocupación por nuestros niños y niñas, el plan Aprende Saludable permite con chequeos anuales evaluar su estado nutricional, despistaje de anemia y sobrepeso, agudeza visual y verifica que tengan completas sus vacunas para que nuestros niños estén en las mejores condiciones de aprender. Estamos beneficiando ya a 1.800.000 escolares y al 2016 llegaremos a 3.300.000 niños y niñas. Pero también se continuará afiliando al Seguro Integral de Salud a los trabajadores independientes, que se formalizan mediante el programa CIS Emprendedor. Tendremos 500.000 al finalizar este año. Con el esfuerzo conjunto del Seguro Integral de Salud que incrementó su cobertura en 4.100.000 asegurados, el Salud que incrementó su cobertura en 1.200.000 asegurados y otras instituciones, llegaremos al 2016 con el 80% de la población en general y el 95% de la población pobre del país protegida, con un seguro de salud, manifestación clara del carácter inclusivo de nuestro gobierno. Ustedes ya conocen el Plan Esperanza, nuestra apuesta de política integral para la lucha contra el cáncer, que ya ha permitido la atención gratuita a 86.000 peruanos que antes no hubieran accedido a un tratamiento. Hemos desarrollado acciones de despistaje a más de 2 billones de personas, lo que además de contribuir a su salud, tiene un impacto directo en sus familias y promueve una cultura de prevención. Para reforzar esta estrategia, a partir del 2015, contaremos con Esperanza Móvil, un servicio que a través de unidades móviles recorrerá 18 regiones para empezar, para detectar precozmente el cáncer de cuello uterino, de mama, próstata y de piel, y así derivar oportunamente los casos que requieren tratamiento. Estamos conscientes que para extender los servicios de salud a todo el territorio de la República, se requiere personal suficiente y motivado e infraestructura adecuada. Un elemento de la mayor importancia es la nueva política remunerativa en el sector salud, que nos ha permitido nivelar los ingresos percibidos en Lima y las otras regiones del país, y reconocer, mediante bonificaciones, el esfuerzo, la responsabilidad y el desempeño de los trabajadores de salud. Así, en este año, se ha destinado mil millones de soles al incremento salarial de los trabajadores de salud a nivel nacional, mejorando en especial los ingresos de personal de zonas alejadas y de los que elaboran en atención primaria de salud. Estamos ejecutando un ambicioso programa de inversión en infraestructura y equipamiento de hospitales en todo el Perú. Anuncio que este programa tendrá una asignación de 8.400 millones de soles para este y los dos próximos años. Con esta medida, la inversión en salud en nuestro gobierno alcanzará los 11.800 millones de soles, el triple de la inversión acumulada en los 10 años anteriores. Para el Salud, hemos puesto en marcha en el Callao y Villamaría del Triunfo los dos primeros hospitales del país bajo el modelo de asociación pública-privada en beneficio de 500.000 personas. Son los más modernos y ambientalmente responsables del Perú, utilizándose por primera vez la historia clínica electrónica. También se ha puesto en funcionamiento en los hospitales Rebagliati y Almenara tomógrafos de alta tecnología, primeros y únicos en el sector público. Y antes de concluir este año, pondremos en funcionamiento, en La Libertad, el primer hospital de alta complejidad de salud. Para que se reduzcan las colas y las citas se reprogramen en fechas más próximas, hemos ampliado los horarios de atención en los hospitales. Confirmo que hoy ya tenemos varios hospitales en Lima con atención ampliada, que incluye las tardes, lo que se extenderá a todos los hospitales de Lima en los próximos meses y avanzaremos con este objetivo en todas las regiones del país. Una de las carencias del sistema ha sido la atención de médicos especialistas en todo el país. Por ello, anuncio el inicio en el mes de octubre del programa Más Salud, con equipos de especialistas que serán programados en todas las regiones cuya población no cuente con suficiente acceso a estos servicios. Junto a ello, consciente que las medicinas representan, en muchos casos, más de la mitad del gasto de las familias en salud, mejoraremos el acceso a los medicamentos genéricos para que cumplan con estándares internacionales de seguridad y eficacia, logrando de esta manera incrementar la confianza de los pacientes y de los médicos. Además, desde el mes de octubre implementaremos la estrategia PharmaCIS que permitirá a los asegurados del CIS recibir sus medicamentos en farmacias cercanas a sus domicilios complementariamente a la oferta en farmacias públicas, empezando por enfermedades crónicas como hipertensión arterial y la diabetes. en el año 2015 daremos un paso importante con la creación del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que permitirá el acceso a trasplante a las personas que lo necesiten promoviendo la donación voluntaria incorporando tecnología de punta facilitando el acceso a las listas internacionales de donantes y asegurando la calidad de la atención. Finalmente, conscientes de la necesidad de proteger los derechos de los pacientes y en general de los servicios de salud fortaleceremos la Superintendencia Nacional de Salud para orientar a los usuarios a proteger sus derechos supervisar los establecimientos y vigilar que se cumpla la calidad que todos deseamos y esto en tanto para los establecimientos privados como para los públicos pues la atención adecuada y el buen servicio en salud son derechos de todos. como padre de familia no hay mayor tranquilidad de saber que más niños niñas y jóvenes peruanos están accediendo a servicios educativos y de salud de calidad sobre todo en las zonas más apartadas llegando a los más vulnerables es un impulso fuerte que estamos dando en voluntad política pero también en inversión anuncio que nuestro gobierno incrementará el presupuesto público en salud en 2.500 millones de soles cada año un incremento histórico puesto al servicio de nuestras familias y de nuestros hijos principalmente hoy una inmensa mayoría de compatriotas siente en su vida personal y en la de sus familias los pasos firmes y grandes que hemos dado en lo que va del gobierno un millón de peruanos dejaron de ser pobres un millón de peruanos que hoy cuentan con mejores condiciones y servicios para el ejercicio de su ciudadanía y para colaborar en las tareas del progreso para todos hemos trabajado también en mejorar su calidad de vida ampliando la cobertura de los servicios básicos para ellos hemos ampliado el acceso al agua a más del 68% de los más pobres la luz eléctrica llega ya al 80% de los más necesitados y el fondo de inclusión social energético FICE continúa beneficiándolos es por ello también que decidimos ampliar los programas sociales hoy más de dos millones y medio de niñas y niños en más de 52 mil escuelas reciben nutritivos desayunos y almuerzos en las zonas más vulnerables en Yurúa en la frontera y en las escuelas del ámbito Braem por ejemplo esto ya es una realidad son también dos millones trescientos mil estudiantes que reciben vestido y calzado para acudir a sus escuelas de igual modo 753 mil familias que afrontan situaciones de pobreza o pobreza extrema reciben el apoyo del Estado a través del programa Juntos este programa promueve que las madres gestantes acudan a sus controles prenatales que lleven a sus niños y niñas al centro de salud y pasen sus controles para evitar la desnutrición y la anemia infantil y aseguren la permanencia de sus hijos en las escuelas hasta concluir la secundaria hoy todas las madres de Juntos tienen una cuenta en el Banco de la Nación y más de 400 mil usan su tarjeta de débito y están más cerca del sistema financiero los adultos mayores de 65 años que carecen de las condiciones básicas para la subsistencia no están solos con Pensión 65 estamos atendiendo a 380 mil usuarios en todo el país y llegaremos este año a 430 mil en nuestro gobierno siguiendo criterios de focalización atenderemos a 3 millones de niños y niñas en Jalihuarma a 70 mil en Cunamás y afiliaremos a 840 mil hogares al programa Juntos la expansión de estos programas sociales y el incremento económico permitirá reducir al 15% aproximadamente la pobreza total para el año 2016 con el concurso de todos esto será posible en reconocimiento al trabajo comprometido y permanente que realizan las organizaciones sociales de base quienes se comprometieron a través de los comedores populares a trabajar por la alimentación de los más pobres anuncio que hemos decidido implementar con cocinas y kits de utensilios a los más de 13 mil 400 comedores populares del país que forman parte del programa de complementación alimentaria este año implementaremos más de 3 mil y el próximo año a los más de 10 mil comedores que se encuentran en el interior de nuestra patria tenemos a la fecha 183 tambos terminados que han desarrollado acciones de prevención y atención inmediata a las poblaciones vulnerables ante los efectos del clima al final de nuestro gobierno tendremos 550 tambos entregados al servicio de las poblaciones más vulnerables además se han desarrollado programas de mejoramiento de vivienda rural cuya meta julio del 2016 es beneficial a 40 mil familias pobres y extremadamente pobres para las poblaciones de las riberas de las cuencas amazónicas y del lago titicaca anuncio que el cima de la marina de guerra construirá 12 plataformas itinerantes de acción social con sostenibilidad que llevarán servicios básicos de salud registro de identidad seguro integral de salud y banco de la nación entre otros a la fecha ya se cuenta con la primera de estas plataformas operando en la cuenca del río napo asimismo hemos iniciado programas productivos para generar más y mejores oportunidades para los peruanos de menores recursos jacubiñay de foncodes es un buen ejemplo de ello pues complementa el programa juntos con un esfuerzo orientado a generar más ingresos sostenibles y autónomos en las familias rurales jacubiñay como otras iniciativas de los ministerios de trabajo y promoción del empleo producción y agricultura están apostando por el desarrollo de capacidades y por la inclusión económica de los más pobres apoyando el empeño y el esfuerzo de nuestra gente pero la protección del estado debe extenderse a todos los segmentos vulnerables de la población la violencia familiar el abuso la explotación el maltrato físico y psicológico a los que a diario se enfrentan miles de hogares en el país también está siendo enfrentada se ha puesto en funcionamiento 75 nuevos centros de emergencia mujer y se ha puesto en marcha el servicio vidas para atender a mujeres embarazadas como consecuencia de la violencia sexual y como queremos que quienes menos tienen también se encuentren plenamente protegidos por el estado más de medio millón de peruanos recibieron el patrocinio legal gratuito peruanos que de otra forma no hubieran tenido cómo afrontar sus juicios y habrían caído en estado de indefensión intolerable en nuestra democracia así hemos logrado sentencias favorables que han beneficiado a cerca de 8 mil menores quienes ahora reciben una pensión de alimentos el día de hoy se ha publicado en el diario oficial el peruano una transferencia de partidas para continuar en el presente año con el pago del plan integral de reparación para las víctimas de la violencia vamos a continuar con el esfuerzo de inclusión social y atención a nuestros compatriotas en situación de vulnerabilidad rompiendo la histórica transmisión intergeneracional de la pobreza y exclusión social porque queremos consolidar un país de democracia para todos y todas la seguridad ciudadana ha sido y es una prioridad para el gobierno la delincuencia y el crimen impune corroben los cimientos de la sociedad y debilitan la confianza del ciudadano en el estado y sus instituciones por eso en el gobierno realizamos un seguimiento permanente de las demandas ciudadanas en torno a este flagelo y organizamos la acción del estado para responder a ellas con vigor y eficacia la ciudadanía quiere un acuerdo de los políticos y las autoridades para priorizar y enfrentar no con inmediatismo sino con eficacia y permanentemente las diferentes manifestaciones de la delincuencia que afectan su seguridad y la de nuestras familias la ciudadanía no nos quiere divididos sino unidos para resolver este problema por esta razón llevamos al acuerdo nacional el plan nacional de seguridad ciudadana 2013-2018 en cuyo marco estamos implementando una reforma estructural del sector interior y de la policía nacional del Perú estamos realizando inversiones para los próximos 30 años que nos permitan implementar sistemas que fortalezcan la operatividad de nuestra policía nuestra estrategia se basa principalmente en la articulación entre las entidades del Estado en la recuperación del principio de autoridad en la identificación de las amenazas a la seguridad ciudadana en el aumento de efectivos policiales y en la dotación de una nueva infraestructura logística y de tecnología de punta esta estrategia viene dando buenos resultados entre julio del 2013 a julio de este año se han detenido e intervenido a 160 mil personas por delitos diversos desarticulado 4 mil 767 bandas incautado mercancías de contrabando y piratería por un valor de 672 millones de soles asimismo se ha mejorado notablemente la seguridad en carreteras habiéndose desarticulado 153 bandas que se dedicaban al asalto y robo en la red vial nacional pero sabemos bien que la ciudadanía quiere una intervención rápida y oportuna cuando lo necesita en todo el territorio nacional principalmente en las zonas de mayor inseguridad por ello hemos dispuesto la ejecución de megaoperativos en todo el país de día y de noche con mayor frecuencia los fines de semana con la finalidad de reducir el número de víctimas asociadas al hurto y robo en la calle consumo de drogas uso de armas de fuego y la conducción de vehículos en estado de embriaguez asimismo se ha dispuesto operativos permanentes en zonas de alta incidencia delictiva la erradicación de puntos de venta de autopartes y objetos robados requisas en las cárceles y acciones de inteligencia operativa contra el crimen organizado nuestra policía en lima y callao cuenta ya con una moderna plataforma de comunicaciones integrada por la central 105 el sistema de video vigilancia y comunicación radial anuncio que este sistema de comunicaciones policial será replicado en otras regiones del país para empezar tumbes Piura, Chiclayo, Trujillo y Carequipa Tacna y Cusco en primer orden para responder con mayor rapidez a un llamado de emergencia en casos de delitos o desastres por acción de la naturaleza asimismo hemos creado una fuerza de intervención rápida que ya cuenta con 5 mil efectivos y que se convierte en la reserva táctica de la policía nacional para actuar en cualquier punto del territorio peruano sin afectar el servicio ordinario de las comisarías adquirimos ya 2 mil 369 vehículos y 1 mil 903 motocicletas para diverso uso policial este equipamiento junto al nuevo personal nos ha permitido recuperar la iniciativa en la lucha contra la delincuencia común a través del patrullaje para prevenir y combatir el delito en esta línea para un control más efectivo de todas nuestras ciudades y carreteras anuncio que estamos implementando un sistema integrado de patrullajes que al 2016 contará con más de 6 mil vehículos y 4 mil motocicletas del mismo modo la ciudadanía quiere una nueva policía en que confiar con capacidad y recursos para enfrentar la criminalidad creciente organizada y que se introduce en diferentes ámbitos del que hacer económico y social por ello hemos dispuesto a la implementación de nuevas direcciones policiales como la dirección de seguridad ciudadana lucha contra el tráfico de terrenos crimen organizado protección de obras civiles e invasiones y creamos el grupo especial de inteligencia Génesis del mismo modo en lo que va del gobierno hemos remodelado construido y ampliado 174 comisarías y continuaremos esta tarea hasta alcanzar las 336 dependencias policiales anuncio que este segundo semestre llegaremos a incrementar la policía nacional en 30 mil nuevos efectivos reforzando la investigación criminal y la inteligencia operativa queremos más policías pero mejor capacitados por ello este año ampliaremos y equiparemos las escuelas de oficiales y las dos escuelas de suboficiales de nuestra capital para servir a la ciudadanía en acciones de salvataje traslado de accidentados y por supuesto para luchar contra la delincuencia y el narcotráfico y la minería ilegal anuncio que la aviación policial se modernizará e incrementará su flota de aviones y helicópteros hasta en 5 nuevos helicópteros y 5 aviones recuperados en la lucha contra la minería ilegal logramos erradicar 13 campamentos destruir 14 plantas de beneficio ilegal así como maquinaria pesada dragas artesanales de diferentes tamaños y promovimos el inicio de 428 procesos de investigación por el delito de minería ilegal como consecuencia de las acciones de interdicción minera hemos logrado erradicar el 70% de esta actividad ilegal en madre de dios y el 90% en las zonas de la cuenca altas de los ríos ramis y suches de puno somos conscientes también que en cuanto al narcotráfico este constituye una amenaza al estado para hacer frente a este problema nuestro gobierno ha diseñado una nueva estrategia basada en integrar el trabajo de la policía nacional y de las fuerzas armadas fortalecer la labor de inteligencia reducir los cultivos de hoja de coca destinada al narcotráfico y combatir las actividades ilícitas con el objeto de brindar apoyo a la policía nacional en la lucha contra el narcotráfico y combatir los rezagos del terrorismo en el braem anuncio que la aviación del ejército en la modalidad de gobierno a gobierno adquirirá 24 helicópteros y crearemos la escuela de conjunta de pilotaje para los tres institutos armados esta nueva estrategia tiene éxito pues realizamos operaciones por sorpresa contra los grupos terroristas capturamos principales bandos y hemos recuperado niños niñas y mujeres secuestradas y se han recuperado también armas y explosivos con estas acciones y esta estrategia entre el 2011 y 2013 se redujo en más del 50% el área de actividades de estos delincuentes en el año 2011 existían casi 63 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca ilegal en nuestro país en 2013 reducimos hicimos una reducción neta del 20% que ha sido reconocido por Naciones Unidas como un verdadero quiebre histórico para este año reduciremos 30 mil hectáreas y ya vamos avanzando en un 60% de esta meta si ponderamos las cifras de erradicación entre julio del 2013 a julio del presente año podemos decir que hemos evitado la producción de 177 toneladas de cloridato de cocaína aproximadamente a pesar del contexto económico internacional todavía incierto nuestro país lleva 60 meses de crecimiento sostenido y al cierre de nuestro gobierno continuará siendo el país de mayor crecimiento y menor inflación en la región estamos plenamente conscientes del periodo temporal de desaceleración económica por el cual atraviesa nuestro país este es un fenómeno que se viene dando y afectando a la mayoría de economías emergentes y particularmente en toda la región de América Latina pero internamente hay mucho que se ha hecho en nuestro gobierno y mucho por continuar haciendo para que nuestra estrategia en la economía siga siendo líder en la región nuestras reformas están dirigidas a promover un entorno que sea más favorable a las inversiones tanto nacionales como extranjeras así como a remover las trabas que se han ido acumulando durante años nuestro objetivo es construir un estado eficiente efectivo y ágil al servicio del ciudadano la implementación del régimen de servir el perfeccionamiento de nuestra normatividad de asociaciones público-privadas y obras por impuesto y la reciente aprobación de una nueva ley de contrataciones del estado con un enfoque de gestión por resultados son una clara señal de los esfuerzos permanentes por modernizar nuestra administración pública promover la inversión y mejorar nuestra competitividad recientemente hemos aprobado una serie de medidas para reactivar las expectativas de corto plazo de los consumidores e inversionistas ejemplo de ello son las medidas tributarias para favorecer a más de 150 mil pymes incrementamos los fondos disponibles en el banco de la nación hasta 1200 millones para que nuestras pymes puedan invertir y creamos el fondo mi pyme en cofide estableciendo mecanismos para reducir el costo del financiamiento y aumentar su acceso a un número mayor de pequeños emprendedores para que todos nuestros ciudadanos tengan mayor capacidad adquisitiva y podamos contribuir a dinamizar nuestra economía excepcionalmente hemos aumentado los aguinaldos de fiestas patrias y la disponibilidad de una parte de la compensación por tiempo de servicios pusimos también a disposición de nuestros ministerios gobiernos regionales y nuestros municipios recursos por más de 3 mil millones de soles para realizar actividades para prevención de los efectos del fenómeno del niño u otros desastres naturales que pudieran ocurrir pero las cifras no permiten expresar la importancia de los grandes proyectos y su impacto en la transformación de la vida de nuestros ciudadanos que es el objetivo que finalmente perseguimos haré una breve mención a algunas de las mega obras más importantes todas ya adjudicadas y por lo tanto en marcha la línea 2 del metro que unirá a los distritos de Ate y El Callao transportará primero 300 mil pasajeros al día y en una siguiente etapa será de más de 600 mil peruanos que llegarán en 45 minutos a sus hogares se unirá a la línea 1 obra concluida en nuestro gobierno que va desde Villa El Salvador a San Juan del Urigancho en un recorrido de 50 minutos en lo que antes tomaba aproximadamente 4 horas gracias gracias al gasoducto surperuano industrias hogares centrales térmicas y transporte público y privado del sur del país tendrán acceso al gas natural barato esta obra beneficiará inicialmente al Cusco y luego a toda la macroregión sur del país para extenderse a todo el país y permitirá la distribución de gas barato a mayor escala afianzará la seguridad energética descentralizará la generación eléctrica y coadyuvará al desarrollo de la industria petroquímica la refinería de Talara mejorará la calidad de los combustibles y también el ambiente y la salud pública además generará más de 14.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos durante la construcción y dinamizará la economía de la macroregión norte del país y también tenemos en marcha el aeropuerto de Chinchero en Cusco el puerto de San Martín en Pisco la red dorsal de fibra óptica el satélite multipropósito nacional la ciudad sostenible la Alameda de Ancón el centro de convenciones de Lima el proyecto de telecabinas de Cuelap y el tramo 2 de la carretera longitudinal de la sierra entre otros en resumen en los tres primeros años de nuestro gobierno hemos comprometido inversiones en mega obras en sectores claves por un monto superior a los 19 mil millones de dólares cifra sin precedentes en nuestra historia concretar estas concretar estas y muchas otras obras que permitirán el progreso de nuestras familias ha requerido de esfuerzo capacidad de gestión y también voluntad política que es fundamental para tomar decisiones y para superar naturales dificultades y cuestionamientos poniendo por delante siempre siempre el interés del país en materia de inversiones continuaremos siendo ambiciosos para reducir la brecha de infraestructura en beneficio de todos los peruanos hasta el 2016 lograremos pavimentar el 85% de la red vial nacional que recibimos en 53% en julio del 2011 entregaremos en concesión la línea 3 del metro para Lima que concentrará la mayor demanda y formularemos los estudios de la línea 4 del metro además pavimentaremos rutas alternas a la carretera central continuarán las inversiones del Muelle Norte en el Callao y el puerto de Paita y el de Yurimaguas así como el aeropuerto de Pisco adjudicaremos el tercer grupo de aeropuertos Jauja Huánuco y Jaén y el proyecto Hidrovías Amazónicas estas obras permitirán interconectar nuestro país internamente y nos acercarán más al mundo facilitarán el comercio y la inversión e incentivarán el turismo interno y atraerán más visitantes internacionales asimismo lograremos conectar la Amazonía por vía aérea para lo cual se está priorizado se ha priorizado y seleccionado 20 aeródromos como red articulada de transporte aerocomercial en el área rural o aislada la carretera longitudinal de la sierra recorrerá las regiones andinas de punta a punta de Piura a Puno conectando a más de 13 millones de peruanos de 12 departamentos el tramo 4 conectará Huancayo y Abancay pasando por Huancabelica y Ayacucho el tramo 5 conectará Puno y Cusco pasando por Urco, Sicuán y Calapuja Puno y Lave y Desaguadero asimismo este año se reiniciarán las obras de la carretera Quínua San Francisco avanzaremos en la concesión del tren Huancayo Huancabelica Tren Macho en comunicaciones consolidaremos además de la red nacional de fibra óptica la red regional de fibra óptica que dotará de transporte y acceso a servicios de telecomunicaciones a 1.800 capitales de distritos a nivel nacional además adjudicaremos la banda ancha para internet móvil para lugares alejados del país todas estas inversiones permitirán que los peruanos estemos comunicados y tengamos acceso a información y a tecnología de vanguardia mejorando la educación e incrementando la productividad en agricultura a julio del 2016 el fondo mi riego ejecutará 400 proyectos por 2.000 millones de soles que beneficiarán a 135.000 familias aproximadamente mejorando más de 120.000 hectáreas y atrayendo inversiones privadas por más de 3.360 millones de soles también al 2016 se habrá invertido 1.600 millones de soles en proyectos de afianzamiento hídrico a través de asociaciones público-privadas u obras públicas como Villacurí y Lanchas los valles de Chancay Lambayeque Saña La Leche y Motupe y en el Valle de San Lorenzo en Piura mejorando 220.000 hectáreas y ampliando la frontera agrícola en 20.000 y atrayendo inversiones privadas de agroexportación por aproximadamente 1.120 millones de soles adicionalmente se invertirán aproximadamente 5.000 millones de soles y se incorporarán 140.000 hectáreas de tierra para cultivo en la costa gracias a importantes megaproyectos como la tercera etapa de Chavimochic la segunda etapa de Majesihua y Olmos donde además se construirá se tiene previsto la construcción de una nueva ciudad esto esto permitirá en el 2016 un crecimiento a tasas anuales de 4.5% en la actividad agrícola agroexportaciones cercanas a los 5.000 millones de dólares y generación de empleo de calidad en el campo mejorando significativamente los ingresos de los productos de los productores agrarios en el sector agua y saneamiento se tiene como objetivo alcanzar al año 2016 una cobertura en el ámbito urbano y rural de más del 95 y 75% respectivamente mejorando la calidad sobre todo en las áreas rurales para lograrlo en los tres primeros años se han invertido más de 9.000 millones de soles en los tres niveles de gobierno beneficiando alrededor de 7.5 millones de personas a nivel nacional los programas de vivienda urbana que ya han beneficiado a 190.000 familias ingresarán a una etapa de proyectos masivos a nivel nacional y se masificará también el programa de reforzamiento estructural en viviendas vulnerables en minería con la ejecución de megaproyectos mineros como constancia las bambas ampliación de cerro verde ampliación de toro mocho tía maría entre otros se duplicará la producción de cobre consolidándonos como el segundo productor de cobre en el mundo para continuar dinamizando nuestra economía y apuntalando nuestro crecimiento en mediano plazo anuncio que el día de hoy han sido publicadas en el diario oficial El Peruano las medidas que con carácter de urgencia ejecutará nuestro gobierno para inyectar recursos por más de 1.500 millones de soles a ser ejecutados antes de fin de año Estas medidas sumadas a las recientemente aprobadas representan una inyección de recursos adicionales por más de 6.500 millones de soles es decir más de un punto porcentual del producto bruto interno Estas nuevas medidas tienen entre sus principales puntos autorizar el pago por atención especializada para proporcionar un mayor poder adquisitivo a 5.000 profesionales de la salud que dan servicios en zonas alejadas y en centros especializados aumentando de esta manera la cobertura del servicio Adelantar la implementación de las bonificaciones correspondientes al tercer tramo de incremento de los ingresos del personal militar y policial en actividad para mejorar el poder adquisitivo del personal que trabaja bajo riesgo medida que beneficiará a más de 160.000 miembros de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada y a 5.300 viudas y personas con discapacidad Aumentar Aumentar el monto mínimo de pensión bajo el régimen de la ley 19.990 de 270 soles a 350 soles Esto constituye un incremento del 30% y una reivindicación histórica con las viudas de nuestros jubilados postergados por más de una década Para reactivar el empleo y reducir el déficit de viviendas que aún tenemos en el país se destinará 500 millones de soles adicionales para agilizar el mercado de construcción a través de la promoción de la vivienda urbana asignando dinero para el bono familiar y el bono del buen pagador apuntalándolo apuntalando los esfuerzos del techo propio y el fondo mi vivienda se estima que esta medida beneficia alrededor de 34 mil familias con lo cual 150 mil peruanos más tendrán acceso a una vivienda digna Asimismo se ha publicado el día de hoy en el diario oficial El Peruano normas que permitirán entre otros acelerar la cobertura de beneficiarios de pensión 65 en 50 mil adultos mayores con lo cual la meta anual de cobertura pasa de 380 mil a 430 mil beneficiarios Adicionalmente estamos asignando recursos para que a través del programa Compras a mi Perú se adquieran cocinas y utensilios para comedores populares y de calzado para el personal policial para que nuestras pequeñas y medianas empresas se inserten en cadenas productivas Para seguir liderando el crecimiento en la región es necesario impulsar medidas que incentiven la competitividad En este sentido voy a entregar al Congreso de la República un proyecto de ley que entre otras medidas propone la eliminación de los casos de doble carga tributaria y establecer un régimen especial temporal de depreciación acelerada para incentivar la construcción de viviendas y edificaciones la tasa de depreciación acelerada se aumentará temporalmente de 5 al 20% hasta el 2016 adicionalmente continuamos simplificando trámites y procedimientos para que sea fácil invertir en edificaciones y fácil realizar habilitaciones urbanas todo esto permitirá que todos nuestros compatriotas tengan acceso rápido y barato a mejores hogares y edificaciones continuando con la mejora de nuestro sistema de obras por impuestos anuncio la ampliación de este mecanismo para las entidades del gobierno nacional que impulsen proyectos en salud educación agricultura orden y seguridad para seguir involucrando a nuestros empresarios en el desarrollo de nuestro país estamos introduciendo medidas para que el sector privado pueda participar en el capital de empresas eléctricas públicas la modernización de estas empresas empezará por una apertura de un 20% de participación privada que complemente los esfuerzos del estado para ampliar y mejorar el servicio de electricidad en beneficio de más de 4 millones de peruanos y peruanas el crecimiento continúa y tenemos grandes inversiones en marcha este es un gobierno cuya preocupación central es lograr que los beneficios del crecimiento no se detengan y sean sostenibles a largo plazo para defender el empleo y los ingresos de los peruanos si a toda esta riqueza inmensa no completamente aprovechada por muchos años le damos apoyo y la desarrollamos con políticas modernas que se aplican en muchos países del mundo aumentaremos nuestra productividad y crecimiento reduciremos nuestras desigualdades y nuestro potencial como país será inmenso esta es la diversificación productiva que el Perú debió encarar hace muchos años por ello anuncio al país que hoy hemos publicado el decreto supremo que aprueba el plan nacional de diversificación productiva una herramienta que será el gran norte del país para el futuro y que nos permitirá sostener el crecimiento económico a largo plazo integrar a todas nuestras regiones al desarrollo y aprovechar la innovación y el talento de los peruanos el plan nacional de diversificación productiva fija un norte productivo muy claro como país queremos que las principales acciones y reformas que hemos emprendido como gobierno se inserten en este plan de tal manera que todos empujemos el tren en la misma dirección para generar las nuevas locomotoras del desarrollo productivo el estado va a asumir el rol de identificar junto al sector privado los sectores que tienen el mayor potencial para darles las condiciones necesarias para su despegue a través de herramientas modernas de innovación ciencia y tecnología sistemas de calidad desarrollo de proveedores financiamiento conglomerados entre otros asimismo el plan permitirá que todos los acuerdos comerciales que ha suscrito el Perú sean utilizados en su máximo potencial para generar más empleo involucrando la participación activa del sector privado que será parte importante en la comisión nacional de diversificación productiva el plan es la respuesta más pragmática y audaz que tenemos como gobierno frente a los cambios en el entorno internacional como la baja de los precios internacionales de las materias primas o las crisis financieras internacionales significará un fortalecimiento y mejora cualitativa de nuestro modelo económico con más inclusión social y desarrollo para todos pensado en el mediano plazo para sostener tasas de crecimiento altas y apuntalar la productividad de la economía hemos implementado una serie de reformas en gestión del Estado política social mejora de la productividad y política fiscal destacan la reforma del servicio civil que incorpora un cambio sustancial en materia remunerativa de derechos y responsabilidades bajo un esquema de meritocracia y evaluación por resultados la reforma tributaria la reforma del mercado de valores la reforma del marco fiscal las medidas para agilizar la ejecución de las inversiones públicas y privadas el impulso a la ciencia y la tecnología y la reforma aduanera que continuaremos para reducir los costos y tiempos en las operaciones del comercio exterior el Perú está entre los países líderes de la región en la implementación de reformas de segunda generación lo que ha tenido un impacto positivo en la calificación crediticia de la deuda soberana sin embargo hacia el futuro necesitamos profundizar estas reformas fortalecer la institucionalidad y volver a poner la agenda de las reformas políticas en esta línea pedimos al Congreso de la República debatir temas fundamentales de reforma política como los procesos de democracia interna en los partidos políticos la alternancia de género el transfugismo la renunciabilidad o no renunciabilidad del mandato parlamentario entre otros asimismo acompañarnos en el reforzamiento del sistema anticorrupción en todos sus niveles y entidades y evaluar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción el ejecutivo el ejecutivo ha promulgado una serie de leyes el ejecutivo ha promulgado una serie de leyes dedicadas a la lucha contra la corrupción contra el crimen organizado para el correcto uso de los recursos públicos y ha fortalecido la unidad de lavado de activos asimismo iniciamos los consejos de estado con la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra la corrupción convocados para coordinar acciones conjuntas y eficaces en las tareas del control fiscalización y sanción según corresponda y expresar la voluntad política y el apoyo total de todas las instancias del ejecutivo en esta tarea a través de las procuradurías de los ministerios a través del ministerio de justicia y del ministerio de economía en la congelación de cuentas solicitadas o recomendadas por la contraloría y el ministerio público en esas localidades donde se dio el congelamiento de cuentas el gobierno creó unidades ejecutoras para estar en condiciones de continuar los proyectos y que la población no se vea afectada hoy los gobiernos subnacionales ejecutan el mayor porcentaje del presupuesto del país he conducido personalmente 20 consejos de ministros descentralizados para escuchar a las autoridades directamente sus problemas y necesidades y establecer agendas de trabajo conjuntas y compromisos multianuales necesitamos continuar avanzando entre ejecutivo y legislativo en la consolidación del proceso de descentralización en este sentido me comprometo ante la representación nacional a presentar en esta legislatura modificaciones al proceso de descentralización que ayude de manera efectiva al crecimiento y a la inclusión y a dotar mayores oportunidades mejores servicios y una mejor calidad de vida a la población en nuestro país que permita articular las políticas en los tres niveles de gobierno asimismo la coyuntura actual nos obliga a revisar la forma en que los gobiernos subnacionales rinden cuentas al control político del Congreso de la República y a la Contraloría y lo debemos hacer de modo firme respetando las reglas que la democracia impone pero a la vez sin permitir que ninguna autoridad en ninguno de los rincones del país pueda aprovechar o defraudar la confianza que el pueblo le otorga la lucha la lucha la lucha la lucha contra la corrupción debe también defender los recursos públicos de los embates de las organizaciones de lavados de activos y del crimen organizado que atentan contra los recursos de todos los peruanos una reforma postergada a lo largo del tiempo pero cuya discusión es imperativa es cómo lograr una distribución de la renta generada por la explotación de nuestros recursos naturales en este sentido el ejecutivo presentará en esta legislatura un proyecto de ley que mejore la distribución del canon minero hemos diseñado una política para mejorar la equidad en la distribución y uso del canon al interior de los departamentos productores para que todos los habitantes del mismo puedan beneficiarse de la inversión pública con esos recursos y no pocos la política exterior del Perú está alineada también con los objetivos de buscar posicionar al país como una potencia regional emergente la solución pacífica de la controversia con Chile el acatamiento del fallo de la Haya y su pronta ejecución una de las más rápidas si no la más rápida en la historia de la corte constituye un ejemplo del Perú y Chile para el mundo que abre espacios a una relación que profundice la confianza la integración y la cooperación bilateral el nivel de nuestras relaciones con los otros países vecinos y de la región es también óptimo con esta ambición y fe en la integración es que trabajamos para fortalecer la alianza del pacífico en el último año la alianza ha dado pasos muy importantes para su consolidación con la suscripción en febrero del protocolo adicional al acuerdo marco a través del cual se han profundizado los beneficios comerciales entre sus miembros hoy el Perú cuenta con 17 acuerdos comerciales vigentes que cubren el 95% de nuestro comercio exterior esta cifra deberá incrementarse hacia el 2016 con la entrada en vigor de 6 nuevos tratados 4 de los cuales están actualmente en negociación compatriotas hermanos y hermanas ancha munazca huacay panaicuna estamos terminando el tercer año de gobierno momento en el cual nos toca consolidar los avances y reforzar los logros alcanzados podemos por ello darle al Perú un mensaje de esperanza de progreso y de confianza hemos enfrentado el presente para asegurar el futuro hemos atendido las demandas históricamente insatisfechas y promovido un cambio cualitativo para un Perú que seguirá creciendo con mayor inclusión con mayores derechos con mayor bienestar y con proyección de largo plazo el Perú de hoy es un Perú mejor es un Perú mejor del que recibimos porque asumimos el riesgo de cambiar porque apostamos por el crecimiento con inclusión porque apostamos por reformar los sistemas de salud educación seguridad servicio civil entre otros somos un país de gente valiente que cree y quiere ser mejor el Perú de hoy tiene más esperanza porque invertimos en infraestructura como nunca antes se había hecho porque llegamos a sectores rurales olvidados y discriminados y porque la educación y salud de nuestros peruanos más pequeños son nuestra más alta prioridad hemos marcado la ruta para que en el bicentenario de nuestra independencia la pobreza extrema y la desnutrición crónica infantil estén eliminadas del Perú y podamos todos mirar hacia adelante en pie de igualdad para esa fecha por su condición de alto desarrollo humano nuestro país debe ya formar parte de la organización para la cooperación y el desarrollo económico me comprometo a llevar esta propuesta al acuerdo nacional este es un mensaje de confianza confianza en el Perú en su gente en cada peruano y en cada peruana es un mensaje de confianza por lo que hemos hecho que se expresa en mayor progreso y bienestar pero también por lo que vendrá y por lo que lograremos todos trabajando juntos confiamos en que las reformas en educación generarán mejores maestros mejor remunerados y mejores alumnos que asumirán la conducción futura del país lo avanzado en salud permitirá que esta llegue a todos con buenos profesionales y mejores servicios un buen servicio civil generará un estado eficiente que presta servicios ciudadanos oportunos sabemos que hemos trabajado por el Perú y lo haremos mejor nuestro gobierno seguirá trabajando cada día con más fuerza por los peruanos y peruanas lo haremos sabiendo que la meta es el bienestar y el progreso para todos estamos dedicados a construir un camino irreversible hacia el desarrollo esa es nuestra ruta ese es nuestro norte por el Perú y por cada uno de los peruanos y peruanas que lo amamos creemos y trabajamos por él por una patria grande un feliz día de la patria que viva el Perú muchas gracias gracias